Hola, bienvenido de nuevo a este canal. Vestidos de señora elegante, con mucho estilo y con mucho glamour. Espero te gusten y lo termines de ver este video. Está muy lindo los colores. Vamos a hablar en este video sobre el escote. El escote que vas a usar señora bonita. A la hora de elegir una prenda de arriba, debes tener claro el estilo del escote que le siente mejor a tu busto, a tu cuello y a tu rostro. Debes de probar diversos estilos hasta definir cuál es el que te queda mejor. Como estamos hablando de señora, estamos hablando de una edad, es por ello que yo te digo que tenemos que tener cuidado. A veces el cuello ya a nosotros no nos gusta, para que se pueda lucir así nomás. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Estos vestidos están geniales para eso. Lindos con su manguita, lo largo, para una señora glamourosa. Así de que espero te gusten y tomemos ese consejito que trae este video. Está muy bueno, la verdad. Que tengamos claro cuáles son las partes que nosotros no vamos a mostrar al público para que nuestro atuendo, nuestro vestido esté lindo. Así de que arreglarse para esa actividad importante que tienes usando estos hermosísimos vestidos. Y claro, diversidad de colores, solo el estilo cambia de los vestidos, chicas. A veces, a veces son unos vestidos con estampados, unos la mitad mitimita, pero la verdad están bonitos. Si eres de las personas que no te gusta mostrar el escote, opta por vestidos que tapen el escote y se ven glamourosos. Aquí en este video te traigo varios vestidos, con los cuales unos traen el escote estapado, unos traes un poquito de estapado, pero en los cuales puedes lucir siempre estupenda. Siempre te invito para que te suscribas, señora bonita. Elige también una cartera adecuada para esos vestidos. No andes con ese gran carterón. Anda lo necesario, porque si son actividades de que es un ratito que vas a ir, tienes que andar cómoda, no vas a andar con un gran bolsón allí. Así de que tengamos ese cuidado del bolsón.